Música Ay, mi bicha y cocha Tierra querida donde nací Ay, mi bicha y cocha Tierra querida donde nací Por tus costumbres lo he pegado Cantando así, lindas canto Por tus costumbres lo he pegado Cantando así Lindas canto Desde muy lejos Yo te recuerdo Tierra querida Tierra querida Llevo en mi mente Que la historia de tu pasado Volviste al año De tu pasado De tu pasado Volviste al año Música Tierra querida Tierra querida Tierra querida Llevo en mi mente No Tierra querida Tierra